Continúa el partido del México contra Polonia en el Mundial de Catar 2022 y tapa donde Ochoa. El arquero mexicano salva a México luego que se decreta penal a favor de Polonia. Robert Lewandowski aún no puede marcar en un Mundial. Guillermo Ochoa hace estremecer al estadio en Catar. México tiene la ilusión de poder llegar al, hasta ahora, a razón por la que ganar hoy, le podría dar un buen impulso. Gracias por ver el video.